Y ahora aquí en la Cámara de Comercio tenían el presidente una reunión solicitada, sobre todo para ver nexos de unión que puede haber entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Cámara, en que podemos colaborar, proyectos que pueden ser de interés para ambas administraciones. Me imagino que lo presentarán o lo pondrán ellos ahora, pero a priori no existe ningún proyecto de colaboración o tradicionalmente no ha existido un proyecto de colaboración en Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Cámara de Comercio.